Decenas de personas visitaron este viernes el cementerio Las Mercedes aquí en San Francisco de Macorís para depositar flores, velas y velones en las tumbas de los seres queridos por ocasión del Día de los Fieles Difuntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.